KILOMETRO 1160 La Rejera Nacional Arturo Garza Treviño, Taquito fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a venancia de estar en Nuevo Laredo En su alma lleva a venancia de estar en Nuevo Laredo En su alma lleva a venancia de estar en Nuevo Laredo Era amigo del amigo Muchas veces fue conflicto Pero en el 1160 pagó todo su delito En su alma lleva a venancia de estar en Nuevo Laredo En su alma lleva a venancia de estar en Nuevo Laredo Son odios, presencia y cuadro Esa es la verdad, si será Por lo más de 80 metros, fuera de la carretera Ahí les van a despedir Aquí se las vengo a dar Arturo Garza te viñó, trajito fue su final Arturo Garza